Música Permitido Estación Artevese, llegó hasta Santiago 443 para vivir este gran aniversario de Sastrería Jordano Ahora vamos a conversar con él, con Sebastián Jordano Hoy estamos celebrando el primer aniversario aquí en Santiago 443 Primer aniversario aquí en Santiago 443 Obviamente que estamos celebrando el aniversario aquí, pero la trayectoria es fantástica Sí, ya viene desde mi abuelo que llegó de Italia con el oficio de Sastre, ¿no? Y bueno, a mi abuelo, mi papá, algunos tíos que también fueron Sastre Y bueno, ahora nosotros siguiendo ya la nueva generación, ¿no? Ahora tenés vos la responsabilidad de continuar con este proyecto Así es, sí, ya son más de 100 años en el oficio Ahora yo con la gente joven también que se está empezando a vestir con mucho traje Traje achupinado, y bueno, y con los viejos clientes, ¿no? Le contemos a la gente qué van a encontrar cuando vengan a conocer el local de Sastrería Jordano Bueno, tenemos parte de nuestra colección de primavera-veranos que está entrando en partes En estos días ya salió una parte En 15 días más entra el final ya de lo que es la nueva temporada Y bueno, lo que es alta gala también Estamos ya presentando la nueva temporada para novios y padrinos de boda Y bueno, y para los jóvenes también, para los regresados Tenemos unos lindos trajes de slim fit, de satén, de alpaca También tenemos unos trajes lindos para los más jóvenes Exacto Moños, accesorios y demás Y bueno, ahora le contemos a la gente dónde queda Sastrería Jordano Para que vengan a conocer este local que está fantástico Bueno, nos esperamos en Santiago 4.43 De lunes a viernes de 9 a 13 y de 17.30 a 21.30 Bueno, Sebas, en serio, muchísimas gracias Y ahora nos quedamos con todas las imágenes A quien permitió estacionar TV 5 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!